Nada tengo de ti Me asomaba la puerta de mis jardines Se venía a pasar como una estrella Hecha toda de luz Pero tan lejos Y hoy que tan cerca estás No puedo amarte Porque tu corazón Ya tienes dueña Yo sé que tú me quieres, alma mía Culpable soy de haber llegado tarde Y ahora que te mueres con mi muerte Pregunto qué es la vida sin temerte Yo sé que aunque lo niegues Cambien su tres La Rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntame por qué tardaste tanto ¿Qué sabrán del amor los que te tienen? Amor Amor fue mi callar por tanto tiempo Amor fue sufrir siempre en silencio Y es aún hoy Y es aún hoy el morir cuando te pienso Yo sé que tú me quieres, alma mía Yo sé que tú me quieres, alma mía Pregunto qué es la vida sin temerte Pregunto qué es la vida sin temerte Yo sé que aunque lo niegues también sufres La Rosa no es feliz entre las piedras Tus ojos y tu voz hecha de llanto Pregúntame por qué tardaste tanto Yo sé que tú me querías, alma mía ¿Por qué? ¿Por qué tardaste tanto, tanto, tanto? Te preocupa